Pruebas masivas de ácido nucleico han sido realizadas para enfrentarse ante un resurgimiento de casos de COVID-19 en Beijing, capital de China. Mientras una ola de calor azota la ciudad, varias medidas han sido adoptadas para asegurar que estas pruebas tengan un buen procedimiento. Hemos puesto unas pequeñas carpas. Los voluntarios que están haciendo las pruebas pueden sentirse más frescos con estas, ya que brindan la sombra para que los residentes hagan las pruebas. Además, hemos preparado agua con hielo y medicina contra golpe de calor para los trabajadores, junto a ventiladores eléctricos. Varias entidades por aquí están dispuestas a mandarnos bolsas de hielo para que el personal pueda mantenerse fresco. Mientras, algunas entidades nos mandaron un congelador para que tengamos el hielo adecuado si es necesario. Anteriormente, el personal aquí estaba trabajando turnos de tres o cuatro horas, pero ahora han sido reducidos. A veces cambiamos los turnos cada hora para estar seguros de que los trabajadores y voluntarios estén en buenas condiciones. Con información de la Oficina en Beijing, China, Noticias Xinhua.